Los comestibles, bebidas y productos de perfumería en el podio de los aumentos. Los comerciantes siguen remarcando precios todos los días. La devaluación, el aumento de precios que hubo después de las elecciones, fue muy importante y se sintió mucho en el bolsillo de los comerciantes. Es decir, nosotros que vendemos a muchos comercios, que por ahí vienen y compran el día a día, que se van abasteciendo, se notó sobre todo en la calidad, en la baja de los productos. Diminuyó en el consumo y obviamente que la gente por ahí elige productos de menor calidad o productos que el costo sea inferior para poder apaliar esta situación que vivimos en el mes de agosto. Y este elegir algún producto de menor calidad también depende de una buena variedad. Sí, tal cual. A nosotros nos favorece eso de que tenemos una variedad increíble por ahí de productos, entonces tenemos alternativas para apaliar esta situación. Pero esto ya lo vivimos tal vez hace muchos años, en donde las calidades bajaron, donde tal vez iban a otros productos alternativos, pero la verdad que en este año que veníamos con una inflación bastante alta, lo que sucedió acá en el mes de agosto impactó notablemente. ¿Cuál es el porcentaje de aumento en general? Y nosotros estamos creciendo que está entre un 10, un 12, un 15%, depende del rubro. El rubro más afectado fue el de bebidas, el de comestible, el de limpieza, perfumería, son por ahí los productos más afectados. Ahí es donde se vio y se impactó. Si bien el aumento por ahí fue un poquito mayor, después algunas empresas retrotrayeron la lista de precios, disminuyeron esos índices, pero igual el aumento se ve, el impacto llegó. Y también estamos hablando de un rubro, tanto la parte higiénica, lo que es la perfumería, como alimentos y bebidas que son esenciales. Tal cual, tal cual. Ahí es donde se ve más el impacto, porque es el producto que sí es necesario, el producto que sí tiene que estar en cada hogar, y es donde más afecta, donde más acude al bolsillo, y más cuando viene ya con una inflación que no era la que estábamos acostumbrados otros años. Las promociones en los productos esenciales son fundamentales para los clientes que eligen el medio de pago más conveniente al bolsillo. Trabajamos con las redes sociales, con ofertas, pero este último tiempo lo incrementamos y apuntamos a esos productos que por ahí son los más necesarios, entonces hacemos las ofertas semanales y por ahí incrementamos días de la semana ofertas para que puedan cada uno más o menos buscar la alternativa de que tenga opciones y que no sea tan impactante la suba de precios, y por eso nosotros permanentemente estamos pensando en ofertas, en promociones para paliar esta situación. Lo importado, y también estuvo complicado lo nacional, en la semana del impacto de precios, hubo muchos faltantes, pero lo importado es lo que más se está notando, se viene notando hace muchos meses, el faltante, la falta de parte de la fábrica, de todo tipo de rubros, hay faltante. No solo en la parte comestible, sino en la parte importada, como viste, en lo que nosotros tenemos muchos artículos que dependemos de importaciones, está muy afectada.